En nuestra clase de álgebra vamos a estudiar la factorización de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Lo vamos a hacer utilizando el álgebra Maldor, ejercicio 98. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. El ejercicio que vamos a resolver paso a paso es el siguiente. Ejercicio 98, numeral 3. Factorizar o descomponer en factores. Entonces, x al cuadrado más 3x menos 10. Como podemos observar, es un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Donde el coeficiente de la x al cuadrado es 1. El coeficiente de la x es un número entero. Y el término independiente también es un número entero. Cuando tenemos un trinomio de esta forma y está ordenado, entonces lo factorizamos de la siguiente manera. Esto sería igual a... Abrimos dos paréntesis indicando una multiplicación. Vamos al primer término que es x al cuadrado y extraemos su raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y la colocamos en ambos paréntesis. Luego, vamos al signo del segundo término que en este caso es más. Y lo coloco en el primer paréntesis. Luego, multiplico el signo del segundo término por el signo del tercer término. En este caso, más por menos es menos. Y ese resultado lo coloco en el segundo paréntesis. Como podemos observar, en los dos paréntesis nos dieron signos diferentes. En uno tengo más y en el otro tengo menos. Entonces, debo buscar dos números que multiplicados me den 10. Pero restados me den 3. ¿Cuáles son esos números? Primero, tomo el 10, que en este caso lo descompongo en factores primos. Puedo sacar mitad, mitad de 10 es 5. Ahora puedo sacar quinta, quinta de 5 es 1. Y vamos a tener que 2 por 5 es 10. Y vamos a tener que 5 menos 2 es 3. Cumple las condiciones con las cuales estoy buscando los números. Entonces, la factorización me quedaría de la siguiente manera. Aquí nos quedaría el 5 y acá nos quedaría el 2. ¿Por qué? Porque 5 por menos 2 me daría menos 10. Recordemos que más por menos me da menos. Ahora, 5 menos 2 me da 3. Signos diferentes se restan y se mantiene el signo del mayor. Cumple las condiciones. Por lo tanto, x al cuadrado más 3x menos 10 es igual a x más 5, factor de x menos 2.